DESDE LA VICTORIA DE DONALD TRUMP LAS EXPRESIONES DE RACISMO SE HAN EXACERVADO EN TODO EL PAÍS. TÚ ERES BASURA, YO VOTÉ POR TRUMP. ESTE RECIENTE CASO EN UN CAFÉ DE MIAMI FLORIDA, DONDE EL CLIENTE CONTINÚA POR VARIOS MINUTOS INSULTANDO Y TRATANDO DE MANERA DESPECTIVA A LA EMPLEADA QUE LO ATIENDE. TÚ ERES BASURA, UNA COMPLETA BASURA, YO QUIERO QUE ME DEVUELVA DEFINITO, Y EL MENSAJE ESCRITO MINORÍAS A MEDIDA QUE LA NACIÓN SE HACE MÁS DIVERSA. COMO EL CASO DE ESTA MUJER DE CALIFORNIA, SU VECINA LE DEJÓ UN MENSAJE ESCRITO QUE DECÍA. DICE REGRESE HACIA MÉXICO, SU ODIO CONTRA LOS AMERICANOS VERDADEROS NO SERÁ AGUANTADO. ES UN FENÓMENO CATALOGADO POR MUCHOS COMO WHITE LASH, DONDE HOMBRES Y MUJERES BLANCOS QUE SE HAN SENTIDO EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD, HAN GENERADO UN ENORME RESENTIMIENTO HACIA LAS MINORÍAS A MEDIDA QUE LA NACIÓN SE HACE MÁS DIVERSA. DONALD TRUMP GANÓ SU ELECCIÓN TOMANDO VENTAJA DE ESTA DIVISIÓN Y EMPEZÓ A DECIR QUE ALGUNOS GRUPOS, ESPECÍFICAMENTE LOS MEXICANOS TENÍAN PROPENSIDAD O ERAN VIOLADORES Y CON ESO DESAFORTUNADAMENTE MOVILIZÓ A LAS PERSONAS QUE ESTABAN MOLESTAS CON TODA ESTA OTRA DIVISIÓN. PARA LINA GASTESI DE ARMAS, PSICOTERAPEUTA, ESTAS DIFERENCIAS NO SON DE AHORA, SINO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PERO LA COYUNTURA ELECTORAL DE ESTA ÚLTIMA HA SACADO SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL. PERO INDEPENDIENTEMENTE AL GRUPO DECIR QUE LAS PERSONAS DECIR QUE LAS PERSONAS DE PERSONAS. PERO ES POSIBLE LOGRAR ESA UNIDAD ENTRE NOSOTROS. CUANDO NOS SENTIMOS COMO VÍCTIMA SIEMPRE HAY ALGUNA PERSONA QUE TE ESTÉ HACIENDO DAÑO O QUE TIENE UNA POTENCIAL PARA HACERTE DAÑO. SI NO TE SIENTES COMO VÍCTIMA, TE SIENTES COMO TRIUNFADOR, NO HAY NADIE QUE TE PUEDA HACER DAÑO. EL PRESIDENTE ELECTO HA CAMBIADO LA LÍNEA DEL DISCURSO PRESIDENTE ELECTO. UNIVERSADO EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. Y AHORA ESTÁ TRATANDO DE UNIFICAR AL PAÍS ENVIANDO UN MENSAJE CLARO Y CONTUNDENTE. LO VOY A DECIR A CÁMARA. PAREN YA. LLAMADOS A LA UNIDAD HAN SIDO MÁS FRECUENTES EN LOS DISCURSOS Y EN LOS TWITS DEL PRESIDENTE ELECTO QUE AHORA COMO VOTO POPULAR NO LE FAVORECÓ. EN LA COMUNIDAD TAMBIÉN TENEMOS UN PAPEL IMPORTANTE EN EL PROCESO DE UNIDAD A TRAVÉS DE LA TOLERANCIA Y SOBRE TODO DEL RESPETO MUTUO. Y TAMBIÉN DE DENUNCIAR CUANDO HAY INJUSTICIAS COMO ESTA. PORQUE ES IMPORTANTE AÚN CUANDO ESTÁ CAMBIANDO EL TONO ALGO QUE ES MUY IMPORTANTE Y LO ESTAMOS OBVIAMENTE APLAUDIENDO EN ESE ASPECTO. ES IMPORTANTE PORQUE ÉL ACABA ELECTO. ES UNA MANCHA EN SU RÉCORD ACABANDO DE EMPEZAR. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.